Hola que tal todos como estan yo soy Emilio Morales y estamos de regreso para jugar Super Mario World en la version de Game Boy Advance En esta ocasión estamos ya en Valley of Bowser como lo jugamos en la sesion pasada Llevamos 3 munditos o 3 secciones o checkpoints o como le quieran llamar Y ahora estamos en Valley of Bowser 2 Entonces lo que resta es continuar el camino Bueno como ya les había comentado en Valley of Bowser 2 Había una salida secreta que nos llevaba a la fortalecita que está enfrente Esta casita tiene una salida también Que nos lleva directo al castillo de Lemmy O Larry creo que es Larry El detalle de la fortaleza es que nos lleva directo al castillo de Bowser Sin pasar por todos estos mundos Y nos lleva por la parte de atrás No recuerdo cual es la diferencia entre la puerta principal y la puerta de atrás Pero según yo si hay detalles Una es más fácil que la otra, etc, etc, etc Pero bueno, estamos aquí en el Ok, pues bueno Hey, estábamos aquí, quise decir Bueno, de regreso Pero ahora Si, porque si no, imagínense Estas plataformas a veces duran un segundo A veces duran menos En esta ocasión esta si la tenemos que usar Lamentablemente Se nos cae Y Obviamente Pues nos caemos Esta dura cuatro Lo ideal es pescarla Esta Y Ok Bueno Continúen De nuevo Lo malo es que ya no tengo Nada Importante Teóricamente La plumita Es la que nos ayudaría A Hacer nuestro Paso por este Este mundo Un poco más Uff Ah Quería un Pongo un descanso A ver Hey ¿Y cómo regresó esto? Creo que ya me quedé ahí Este es Pero Ok Ah ya Ya estamos Estamos bien Hey Uff La siguiente Perfecto Ok La costumbre Ok Una vida más Aunque están de más Son bien Recibidos Pues bueno Ok Nunca es Nunca es despreciado El checkpoint El checkpoint Como que fue una flor Si Ok Pues bueno Uff Es como un cable Ah no puede ser Esa es la sodia Ok Aparte te resbalas Te caes Y todo lo malo Puede pasar Bueno en esta ocasión ¿No? Un Dos Tres K Uno K Uno Aquí Y No puede ser No puede ser Voy a Aunque está de más eso Voy a pedir mi florecita Gracias Ah en esta no puedes ¿Dónde está esta cosa? Ok Están pensando Están pensando Bueno Uno más Y si no Pues regreso Ah tengo todavía El Es bueno Porque cuando Lo vaya a ocupar De verdad Es bueno Tener el Honguito ese Ok Creo que No Un poquito Menos Eh Se supone Que le estoy dando Bien Y Viene con fallas Esto Tener que A ver Ok Es que bueno Que le dispare Porque si no Es que en algunos juegos De Mario Ya se usa Que Saltes Y este Dándole hacia abajo Puedes Este Como se dice Romper Y Uy Ja 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 Bueno Ahorita regreso Permítanme Ok Pues bueno Venme aquí Realmente estuvo Medio ardo Y penoso Y tardado Y realmente Ya nada más Era el último Tramo Ok Este también Tiene dos salidas Y esa cosa Que No puedes hacer Nada Realmente Ey Ja 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 Ni modo Ya que Ok Pues bueno Ey Si pude Básicamente Básicamente Las Las plataformitas Grises Se hunden Ok Ja 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 Ok Sigo teniendo Un guito Perfecto Y ya lo Perdí No puede ser Ok Ok M Aquí de nuevo No quiero ni pensar La cantidad de vidas Que he estado perdiendo Ya la toque Y ya Ok Una más Ya lo evité El chiste El chiste Es evitarlo Para que no te Excelente Habrá algo aquí Ja 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 Me va a regresar A donde estaba Hace mes Tengo una capita Y ya perdí la capita Y ya perdí el longuito Gracias Recuerdenme No volverme a meter ahí Si Si Es a donde Ok Vamos de nuevo De hecho Hay que ser zen Hay que ser zen Yoshi Wow Ja 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 Ya me acuerdo Pues bueno Tiene que caer Ja ja Ahí vengo Les voy a Les voy a evitar esto Ok Pues ya Bajé Y aquí estoy Uff Está Medio complicado Esto Aquí está No puede ser Ok Bueno, prosigamos Pues bueno, por esto ocupábamos a Yoshi Lo teníamos que agarrar para que nos diera la llavecita esa que está ahí Pero bueno Ya llegamos al castillo de Larry Esperemos que no nos vaya tan mal Ajá, este es de los de En estos hay que seguir al A esta cosa fea Yo creo que uno de estos es de agua Si mal no recuerdo Ajá, ya me quedé aquí Bueno De regreso Si uno de estos es de agua Al final Creo que pasa lo mismo No me acuerdo Flotan o algo así Súper extraño Bueno Ok, aquí es donde tengo que estar bien pendiente Sobre Aquí Cuando empiece a subir la Este individuo Porque luego nos quedamos atorados Ok Bueno Al menos Si lo estaba haciendo Ok Los famosísimos Los famosísimos Trybons Ajá, me tenían que esperar a A ver si A ver si Ahí va Ahí va Uno menos Solo que voy a perder Demasiado tiempo Pero ya pasamos No pudimos pasar Ey Jaja Otra vez Lo mismo Ey Uno menos Me queda bien poquito Y esta cosa que no se mueve Hasta ahí Yo también me caí con él Ok Vamos de regreso Ya estamos de vuelta Con Larry Que damos que hará Entonces hay que Jajaja Ahí voy Uno más con Larry Y al fin Ya se nos está Empezando a acabar el tiempo Bueno Ya Destruimos Conquistamos El castillo 7 Y nos enfilamos Hacia Bowser Y ya Al fin Vamos a acabar Este juego Bueno Todavía falta lo de Bowser No Front door De hecho si La otra era back door Pues bueno Uno Aquí no me acuerdo Creo que tú escoges Y ya La menos peor Es cuatro Pues esta ¿Se está subiendo? ¿O qué se está haciendo? Ok Ya no me gustó A la uno Se dan 800 puntos Así de Horrible Y espantoso De estar Esto Y aparte Son varios sets De De puertas O sea Llega hasta la cuatro Y hay otros tantos O sea Por ejemplo Terminas esa Por ejemplo Haces por ejemplo La uno Digamos Luego la acabas Y luego hay Este Ah Más sets O sea Por ejemplo Sales por la puerta final Que era la que estaba ahí Y ahí ahora es De la seis A la nueve Por ejemplo De la cinco A la nueve Y creo que son Tres rondas Tres puertas Es algo parecido A Reaper Mario Stick Ah no A Super Mario RPG En una de esas Tuvimos que Conquistar Cuatro Cuatro puertas De seis Entonces Es casi lo mismo Esta se me hace que Es la menos complicada No he visto las otras dos Pero Pero yo creo que Esta es en la que Tenemos un poco más de Posibilidades Ok Así que pues Esta es la que Intentaremos Ya para Acabar en esta sesión Este juego Digo acabar Porque realmente Ya Estoy un poco cansado Del juego O sea Es divertido Y todo Pero Este juego Se me ha hecho Muy 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 difícil Estaba tan cerca De la puerta Ok Entra Entra Por ejemplo Ahí había En ese Nada más Es un cuadrito Pero es por La Falta de switches Que hemos Tenido Ok Si se fijan En un momento Les dije Hasta las 5 6 Y debe ser La 8 Creo que La última Vamos a empezar Por esta A ver Que tal Que tan horrible Esta No parece Esto Digo Digo Pienso No parece Estar tan horrible Pero Ya saben No Que Siempre Pasa Algo Ok Perfecto La 8 La 8 Era la buena Ah si La backdoor Nos Nos llevaba Aquí Justamente Nos evitaba Todo el camino De las Todo esto Uy Va a estar Horrible Va a estar Horrible Ok Vengo Ok Si Como les decía El backdoor O la otra Parte En la otra Sección Del De Mario Del castillo Nos mandaba Ahí Ah Justamente Ahí Entonces Pues bueno No hay muchas Opciones Más que Luego están Estas cosas Que son como Cupas Motorizadas Super extrañas Y bizarras Y no les pasa Nada Son como Drybonds Realmente Lo más parecido A los Drybonds Ok Voy a salvar Aquí Un poquito Ya Porque ya Estamos casi En la recta Final Bueno Quiero pensar Ah Si Ah Entonces El backdoor Te lleva Directo Casi A la puerta Roja Wow Y al fin Ya tenemos A Don Koopa Corleone Aquí No tengo Idea De lo que Se va a hacer Hace mucho Que no lo juego Me imagino Que tengo Que evitar Aquí Al Ah ok Al parecer Si le pegué No Se los tienes Que aventarse Seguno Hey Ok No se Si fue La primera vez Que le pego O ya van Varias Ok. Ok. Ah, los pierdo. Si le pego por abajo, los pierdo. Ok. No, ya tengo 500 segundos, pero va a estar de locos. No puede ser, no puede ser. Ok. Vamos a pasear al otro lado. Ok. 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 Muy lejos de él. Eh. Los controles nomás, no se me dan. No sé si le había pegado. No puede ser. Ok. No puede ser. No puede ser abriendo. Realmente la mano estoy aventando por aventar, porque realmente, no estoy haciendo nada al respecto. Al fin. uno no sé si llevo creo que llevo cuatro me faltan todavía dos más aquí es donde ya empieza a saltar Don Koopa ok perdí ok, uno más wow pues bueno derrotamos a Don Bowser después de muchos errores muchos intentos hemos concluido este juego este ha sido uno de los juegos más difíciles que he jugado de hecho realmente el de Super Nintendo era bastante más fácil así que bueno, el de Zelda también estuvo horriblemente difícil este así que pues bueno esperemos que en los demás juegos que ustedes escojan nos sugieran o algo pues bueno batallemos menos pues bueno como siempre les agradecemos por habernos visto por habernos sintonizado y les agradecemos sus comentarios sus likes por favor compartan los videos y no se les olvide suscribirse para que sigan viendo más así que pues bueno hemos concluido Super Mario Advance 2 que se llama Super Mario mejor conocido como Super Mario World mejores gráficos mejores todo así que pues bueno yo soy Emilio y les agradezco por habernos visto muchas gracias gracias un saludo y y gracias un saludo y